hey posivos ahora me ha tocado de hacer el hoyo aquí a la humedad de polvo de almendras vamos a hacer hablar del palo de haguayano a ver cómo queda a ver si se pega no, de pegar, de pegar, pues va a pegar que ve, va a ser difícil que ve, va a ser difícil ¿y usted? yo le dije que es haguayano ah pues claro que es haguayano si el hombre está igual que el aguacate el hombre tiene más tierra a ver qué es que el hombre le dijo que le echara a su pedojo la tierra tiene huevos huevos este, basura de huevos no no hace huevos, te pica no me gustan los huevos de vez en cuando no porque le necesitamos echarle agua este es tierra este es este, ¿cómo se llama? no es tierra ah, hay que pasar el ventilador que tengo allá para el niño ah, bueno yo no le he echado agua para que, porque es el que le echa agua ah, sí porque pesa si aquí no pesa oh, baja todavía con agua así pero le quede echar agua ah ya está listo ahí no vayas a creer que va a ser tremendo yote si ya está listo el hoyo que vamos a sembrar el palo que traje desde muy allá lo traje hace como cinco años lo compramos en Hawái cuando fuimos a la población de Hawái después lo llevamos a Oakland lo sembramos se me murió me lo quebraron lo volví a sembrar nació y viene a parar aquí en este mismo lugar en la casa de mi mamá en San Vicente, en Salvador por favor ok, después les enseño a como va el siguiente no le echaste agua al palo? no, es que no lo he sembrado ah si no está, si están en las maletas todavía ah, chiste vaya, vaya, mi vida que me va a arreglar morir el palo y esta sopa de rejecha de pollo de la gallina de la gallina pues le puedo demostrar que así quedó mi palito ya se le mira que está ya los pimpullitos ya vienen por arriba ese es bueno, no se me quebró, aguantó el viaje all ready aquí está Fernando eh aquí estoy yo peace gracias gracias no